El adiós siempre nos deja sin sabores, una pizca de nostalgia, una ahogada incertidumbre, un poco de temor. El adiós siempre duele, porque somos seres aferrados. El adiós puede ser frustrante e inaceptable, pudiera parecer hiriente y transgresor, incómodo y en circunstancia, viables, pretenderíamos evadirlo, buscaríamos evadirlo, porque no es nada sencillo decir adiós. Pero en algún punto en nuestra línea de tiempo, regresaremos a revivir en la memoria lo bello, a abrazar lo que vivimos, lo que aprendimos, y sabremos que decir adiós es un acto de valentía, de rebeldía. Los grandes hombres y mujeres de nuestra historia siempre dijeron adiós a algo, o a alguien, y lograron transformar su mundo. ¿No es así? No hay que dudar, hay que irse, hay que decir adiós. Porque un adiós es cerrar una puerta para frontalmente abrir otra y vislumbrar un nuevo mundo que se muestra ansioso y dispuesto. Es crecer, fortalecerse, es dejar antiguas creencias, es asumir este gran reto llamado vida, es buscar la plenitud, la felicidad. Decir adiós es hallar tu propio camino. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.